¡Presentando a Penélope de Veracruz! ¡Esta! ¡Chocolates! Quema tu piel con ese rayo de sol, pinto tu cuerpo con un bello color Bombón, bombón Cuerpo caliente a la orilla del mar, pasa la gente y te quiere mirar Bombón, bombón Sabes al chocolate, sabes al chocolate, sí De doble beso te quiero besar No sé qué pasa que te quiero besar, música dulce y ya te quiero besar Bombón, bombón Cerca de ti yo solo quiero bailar, quiero una orquesta que se ponga a tocar Bombón, bombón Sabes al chocolate, sabes al chocolate, sí Besos de beso te quiero besar, besos de beso te quiero besar Vente cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música, besos de besar Que no pare la música de su alma Cuevo de mujer Al atardecer Que no pare la música de su alma Que no pare la música de su alma Que no pare la música de su alma Quiero bailar Quiero bailar ¡Qué bárbara!